Ojalá no lo hubieses menospreciado. No lo hice, mamá. Escucha, cuando Mert y tú decidieron casarse, estaban enamorados uno del otro, hija. De hecho, no te diste por vencida ni siquiera cuando su familia no te aceptaba. Pero luego esta crisis siguió creciendo y creciendo y... ¿Crisis? Lo que llamas crisis es mi bebé, mamá. Olvidaste que Mert trató de hacerme abortar. Me dijiste que estabas de mi lado. ¿Qué pasó ahora contigo? Por supuesto que estoy de tu lado, Gamze. No me malentiendas, por favor. Pero después de todo, tampoco podemos decir que hayas estado muy equilibrada últimamente. De hecho, le dijiste a Mert que no era el padre del bebé. ¿Qué más quieres? Muy bien, mamá, está bien. Lo acepto, tienes razón. Soy la desequilibrada. No quise decir eso, Gamze. Mamá, escúchame bien. Haré lo que quieres y hablaré con Mert. Le diré que solo tengo una condición y esa es que daré a luz a mi bebé. Si está de acuerdo con eso, no cancelaré la boda. ¿De acuerdo? Ahora sí me disculpas, iré a prepararme un café. ¿Por qué quería verme, señora Serap? Qué vergüenza, Gamze. ¿No puedo reunirme con la novia de mi hijo para tomar un café? Ya no soy la novia de su hijo, señora. Es verdad, alguna vez quise serlo, pero le recuerdo que usted no quiso que fuera así. De acuerdo. Tienes razón. Fui algo injusta contigo al principio de su relación. Lo acepto. Pero dejemos ese pasado atrás. ¿Qué dices? Ahora tenemos cosas más importantes de que preocuparnos. ¿Cómo qué? Tenemos una boda, por supuesto. Le estuve diciendo a Mert que vaya y hable con algunos organizadores profesionales, para ver si falta algo. Y por si no sabías, todas las invitaciones ya fueron entregadas. Y recibimos confirmaciones. Pero ahora, tú hablas de cancelar la boda. Su hijo y yo terminamos. Gamze, eso no puede suceder. Ya no son solo novio y novia. Y como sabes, tenemos un gran círculo, formado por personas muy importantes que debemos considerar. Explicarles esto. ¿Usted cree que me importa su estúpido círculo? Mi decisión está tomada. No volveré con su hijo. Como quieras. Entonces, ¿criarás a tu bebé sin un padre que te ayude? Ya veo que lo sabe. Terminé con él porque la vida de mi bebé es importante. Mert no quiere a mi hijo. Escúchame bien. De nosotras depende manejar a los pobres hombres. Mert puede no querer al bebé hoy, pero cuando nazca su primer hijo estoy segura de que él lo amará aún más que a ti. Ya verás, querida. Sabes que tengo razón. Habla con Mert y arregla todo. Te lo pido como una madre a otra madre. Mert y arregla todo.